Mostrado hoy cuando estaban enteros y ahora por arte de magia ya están seccionados. Esto es salmón blanco. Lo encontrarás en todas las pescaderías. Un pescado fresco, un pescado de mar, que no tiene nada que ver con el consabido salmón rosado. Son homónimos y hasta ahí no más. Porque lo llamás salmón blanco. Es un producto, vos vas a la pescadería y obviamente te pedís la pesca del día, lo más fresco que tengas. Lo mejor que te puede pasar es que estos productos que vienen del agua, que son tremendamente sensibles, no emocionalmente, sino morfológicamente, lo ideal es que sean frescos. ¿Qué quiere decir fresco? Que fue sacado del hábitat, que se mantiene no congelado, sino en frío, en un frío de heladera fuerte, pero frío al fin, y es consumido dentro de las primeras 36 horas. Es una figurita medio difícil, a vida cuenta, de donde vos estés viviendo, ¿no? Obviamente, si vos estás en Formosa, en este caso, yo te sugiero que recurras a pescados de río, fresco. Pero si querés un pescado de mar, fresco, va a ser muy difícil, a menos que lo pesquen en Puerto Madryn, te lo suban a un avión y te lo dejen en Clorinda. Una cosa por el estilo. Tiene que ver mucho con la logística. Pero bueno, el pescado fresco es lo mejor que te va a resultar. Más allá de lo bromatológico, lo mejor es por lo que vas a sentir en un pescado fresco, a diferencia de uno que ha sido congelado. ¿Está mal congelar un pescado? No, está re bien si vos lo tenés que transportar lejos. O van a pasar más de esas 36 horas después de haber sido capturado para el consumo. Es una manera de conservarlo. Es la manera para conservarlo. Lo que pasa es que el congelado y en exceso son tan lábiles las piezas de ciertos pescados que el congelado le va a alterar la morfología, la textura y hasta te digo el sabor. Entonces, un salmón blanco, fresco, va a tener una mordida bien intensa, no va a tener olor como ningún pescado tiene que tener. Otra de las condiciones que siempre te hacemos injerencia y te decimos, y no me voy a cansar de decirlo, cuando vas a comprar el pescado, todo lindo, aunque te lo venda tu mamá. Olé lo de cerca, no tiene que tener olor a nada. O el olor o el perfume propio de cada pescado. Bueno, en este caso está inmaculado. Y es un carnón, ¿eh? No vas a decir, ay, comí pescado y me quedé con hambre. Mirá lo que es, es casi como un bife. Es ancho, es contundente, es rico, es sabroso. Por sobre todas las cosas, es muy fácil de hacer. No pienses en cosas extrañas. En este caso, vamos a poner a estas piezas de acá, que fueron cortes hechos de un filet, de este generosísimo salmón blanco. Estas dos te diría, Pipina, que si las guardamos, ¿eh? Les da frío porque no las vamos a utilizar. Así que perfectamente se pueden congelar. ¿Y hago mal al congelarlo? No, es la manera para tenerlo. Pero la recomendación es que no lo tengas congelado más de seis meses porque al descongelarlo te vas a encontrar con una cosa blanda que perdió mucho del sabor y de la textura. Bueno, sigamos con esto. Le pones sal, le pones, fíjate lo fácil que es, un chorrito de aceite. Y acá tengo una placa, una plancha, una parrilla, en este caso una sartén que esté bien calentita. Y el asunto es así nomás. Y mientras tanto los mojo de lado y lado en el aceitito y la sal. Algunos lo pasan vuelta y vuelta y sacuden el exceso de harina para generarle un buen tostado. Esa es una sugerencia si el pescado es muy enclenque. Como es, por ejemplo, la merluza. La merluza te conviene si lo vas a hacer a la plancha o en todo caso más, si lo vas a hacer, pretendés hacer el filé de merluza a la parrilla, pasalo de lado y lado por harina y sacale el exceso de harina. Porque así de esa manera la harina se va a generar una especie de costra y va a evitar que se te rompa. No sé si ustedes han hecho, no sé si ustedes han hecho. Alguien, a ver, Colo, ¿hiciste pescado a la parrilla? No tenés. No, Hernán, pescado a la parrilla. Viste que si es frágil el filé de merluza, si es fragilito, cuando lo vas a dar vuelta se te rompió en mil pedazos. Puede ser, yo hice boga a la parrilla. Ah, esa es más amistosa. Boga. Y seguramente le hiciste envuelta en papel de aluminio. Sí, con roquefort. Ay, correcto. Ah, mira. Perfecto. No, pero yo te digo un... Con el hambre que tiene, come cualquier cosa. Un filé... ¡Escurioso! Un filé de pescado normal, no envuelto en papel, porque ahí... No se quiebra, no se rompe. Exactamente. El secreto para que se la banque es darle una pasadita de lado y lado por harina y sacudís el exceso y ahí lo tirás a la parrilla. Perfecto. En el caso del salmón blanco no es necesario, porque es muy cartilaginoso y se la recontrabanca. Entonces, ahí, merezunda, aceitito de oliva, un poco de sal y a esa plancha o placa o sartén que está voladora como corresponde. Fijate que ni siquiera aceitamos la plancha. El aceite en poca cantidad fue ahí al pescadito. Te recuerdo que siempre lo controles, lo huelas, no tiene que tener ni la menor duda de decir, uy, esto está fuerte. No, en absoluto y para nada. Usamos la sartén como plancha para que se dore bien de lado y lado, en este caso, simplemente con sal y con aceite. ¿Cuándo lo voy a dar vuelta? En un par de minutos, pero un par de minutos serían dos minutos. No te cuelgues. Los pescados, 99,999% de lo que venga del agua, hablo de pescados y de mariscos, es de cocción muy corta. Algunos mucho más corta que otras. Y en algunos casos, preferentemente, ni siquiera hay cocción. Ni siquiera hay cocción. De hecho, ahora que estamos más o menos habituados a la cultura japonesa a través del sushi, seguramente alguna vez comiste el, ¿cómo se llama? El sashimi. Sashimi, el pescado sí. Pescado crudo, directamente crudo. Claro, una cosita así de salmón. O cuando comes un nigiri, que es una lonjita de salmón por encima, está crudo. Claro. O sea que en algunos casos, ni siquiera es necesario cocinarlo. En el caso del salmón blanco, dale dos minutitos, dos minutitos y medio de cada lado. En el mientras tanto, y en esta otra sartén, voy a hacer un salteadito, que después se lo voy a incorporar al pescado para que tenga mayor sabor. ¿Y qué tenemos acá? Cebollita, que está picada finísimamente. Podría estar, hasta te diría, rallada con el rallador de zanahorias. Le vamos a poner lo que equivaldría a un diente de ajo, ahí también, y a saltear la cebolla, que se está tostando, con el ajito. Esto va a ir a parar en el pescado y lo vamos a terminar de cocinar ahí. Cuando la cebolla esté tierna, junto con este ajito, cosa que va a pasar casi, casi, te diría, en este instante, le ponemos picante, de ají molido, y le ponemos pimentón, que puede ser ahumado, y una espatulita para ya dar vuelta el pescadito. Mirá que sencillo. Y ahí está. A esto le podemos poner un poco de jugo de limón, perfectamente, no lo cocines, no lo martirices, no lo cocines de más, se cocinan poquito y fácilmente. Y ahora vamos con el vinazzo blanco. Juguito de limón ni ahí, ¿no? Juguito de limón, juguito de naranja. Dejamos evaporar el exceso de alcohol. Cláveme acá. Acá, juguito de limón. Gracias, Nicolás. Listo y listo. Y esto entonces lo volcamos ahí para que se termine de cocinar el pescadeli. Para que tome el gustito, sobre todo, ¿sabes qué? Al pimentón. Que tome el gustito de la cebollita, del ajo, el vino blanco y el pimentón. No tiene ningún misterio. Y te digo que en un minuto más ya apago el fuego y ya está. Ahora, mientras tanto, me voy a lavar las manos. ¿Me puede contar qué va a hacer con la palta? La crema de palta. Sí. Vamos a colocar dos paltas en el mixer y le vamos a agregar ralladura de limón, vamos a agregarle queso crema y un poco de vinagre. ¿Cuánto queso crema? Queso crema para estas dos paltas más o menos dos cucharadas. Media taza. ¿Grandes? ¿Cómo? ¿Media taza? Sí, media taza. Como para tener... Sí. Qué lindas paltitas. ¿Ustedes prefieren las chiquititas o las grandotas? Las grandotas. Ah, a usted le gusta las grandotas, pero la chiquitita es la más sabrosa. No, la más sabrosa. Sí, sí. La paltita chiquita es la más grande. Es que dura más. Está hablando de la palta, señora. Sí, obvio. No sea mal pensada. No, no, es la más sabrosa, es la llamada haz. Que a veces te digo que yo se la dejo al señor de la verdulería porque no voy a pagar un millón de dólares. No, 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 no. A veces te vas... A veces, Ernesto, te vas de mambo, la verdad. A veces... ¿Qué pasa, querido? Dos looks, una palta. Estamos locos, ¿no? Entonces, la paltita... Sí, en el mixer pusimos, en el vaso de mixer, le puse dos cucharadas de queso crema y vamos a poner ralladura de limón también. Sí, y juguito de limón porque es como necesario, ¿no? Sí, sí. Y tenemos vinagre también para ponerla. Me encanta esa combinación acidulada. ¿Qué vinagre elegimos? Calón. Ese es un vinagre blanco, un vinagre de alcohol. ¿Querés poner vinagre de vino? Perfecto. ¿Vinagre de arroz? ¿Por qué no? Pero sin complicaciones, un vinagre blanco de alcohol. Ok. Y hacer la pastita. Y eso yo lo pongo arriba de un pan. Y tengan eso, avocado toast. Avocado toast. Sí, sí. Sobre todo acá en Palermo no se llama palta, se llama avocado. ¿Y aguacate también? Aguacate. Aguacate. El aguacate. ¿Eso para qué me sirve? Mi querida, para la piel es bueno, para las quemaduras. Para la hidratación, para la quemadura del sol, a ver que hace calor. Va a ser para acompañar. Yo el pescado ya lo tengo. Perfecto. Vamos a hacer la vinagreta si le parece. Bien. Y aderezamos la sopa. O sea, el pescado ya está. Sí. Hagamos una vinagreta medianamente sofisticada, no una cosa... ¿Viste el acheto balsámico? Sí. Ese que vos comprás, lo vertés en una cacerolita y a fuego mínimo, mínimo, dejas que hierva. Muy, muy despacito. Puede ser media hora, olvídate, pero a fuego, a fuego de una vela. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar y se va a concentrar y te va a quedar así, como un jarabe. ¡Qué bueno! Como un jarabe de acheto balsámico. ¿Qué es el acheto balsámico o lo que nosotros conocemos como tal? Es un vinagre. Un vinagre. Acheto en italiano es vinagre. Vinagre balsámico. Ahora resulta que el verdadero acheto balsámico, denominación de origen controlada, Reggio Emilia o Módena, que es una zona de Italia, un frasquito así puede salir 1.500 euros. Porque tardan 25 años en hacerte ese frasquito así chiquito. Ahora, la industria lo ha tomado como modelo a ese elixir, tal y cual lo llaman en Italia, el elixir. Y entonces, está industrializado. ¿Y qué es entonces? Un buen vinagre de vino con matices acidulados. O sea, tiene una buena carga de azúcar. Entonces, vos agarrás el frasquito del acheto balsámico que compras en el chino, lo ponés en una cacerolita y lo llevas a un hervor de unos 25, 30 minutos, cosa que se volatilice lo líquido y te queda una especie de jarabe. ¡Qué buen dato! Y entonces, ahí te queda un concentrado. ¿Cómo lo llaman ese concentrado? Una reducción. De hecho, hay marcas de acheto que ya te lo venden así. Sí. Jaraboso. Jaraboso. Entonces, vamos a hacer una vinagreta. Primero, vamos con el acheto este, jaraboso. Ahí. ¡Qué rico! Delicia, ¿eh? Porque no es tan fuerte o agresivo, si querés, como cualquier vinagre que, viste, que te golpea la acidez. Sí. Es dulzón. Es dulzón. Entonces, ahí vamos a ponerle sal, vamos a ponerle pimienta y le vamos a sumar aceite. Recordá que una fórmula clásica de vinagreta, más que vinagreta, es aceiteta. Son tres partes de aceite por cada parte de vinagre. Pero, ahí los vamos a batir y batir y batir. ¿Tres partes de aceite por cada parte de vinagre? Sí. Ellos dicen los libros, después a gusto de cada uno, Bonardo, ¿no? A gusto, Bonardo. Algunos, o sea, acá tenemos una reducción de acheto balsámico con aceite de oliva. Las combinaciones, no te digo que son infinitas, pero son enormes. En lugar del acheto este, podés poner cualquier tipo de vinagre, cualquier tipo de jugo de cítrico. Podés hacer una excelente vinagreta, que no es vinagreta, con mandarina. Mandarineta, si querés, llamalo como quieras, o con jugo de naranja, o de lima, o de limón, o la mezcla de todo eso. ¿Está? Perfecto. En este caso, la reducción del acheto con sal, con pimienta y el aceitito de oliva. Por lo general, y como bien indica el libro, es más partes del aceite que del vinagre. Entonces, acá tenemos unas lechuguitas, un mezclum de hojas verdes, lechugas inmaculadas. Acá la inspectora las estuvo viendo una por una esta mañana. Con lupas. Son distintas lechuguitas a las que le vamos a poner una buena cuota de semillas. ¿Qué semillas ve ahí? Tenemos girasol, sésamo, y tenemos sésamo blanco y negro, y girasol. Sésamo blanco y negro lo identifico. Y las más grandes, blanquitas, son las de girasol. Son las de girasol. Si esto lo salteamos un minutito, va a tomar mucho más gusto. Las semillas están cargadas de aceites. Y cuando tostás las semillas, va a aflorar. Lo mismo pasa con cualquier fruto seco. No solo la almendra, con la avellana, con la nuez, con el pistacho. Vos le das una tostadita y el gusto, que ponele, estaba en cuatro, pasa a cuarenta, a ese nivel. Entonces, una chapita caliente, tenemos las nueces, las almendras y las semillas, que le vamos a dar una tostadita. Después las vamos a mezclar con este pelucón del increíble hall de lechugas y le vamos a poner el aliño o vinagre de esta. Mientras tanto, estoy viendo que hay una como del estribo, porque cuando vos te compras el pescado y el salmón ese que acabamos de hacer, te sobran las colitas, las puntitas. Y con eso, el señor Nicolás y la señora Pipina se van a hacer unos lindos batoncitos para la picada. ¡Qué genial! Con lo que quedó del pescado, cortamos en bastones, ¿sí? Que serán de tamaño de dos dedos, ¿sí? Más o menos. Es como para picar, ¿no? Algo o una entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos primero lo que sería la mezcla de huevos con un poco de ajo, le vamos a poner ají molido, un poquito de pimentón también, si tienen pimentón ahumado, buenísimo. Tenemos siempre, tiene que haber un poquito de perejil, le queda muy bien a esta mezcla, ¿sí? ¿Ajo va? Ajo, sí, ya tiene acá, Claudia le puso un poquito, le voy a poner un chorrito de vinagre, ¿sí? Para que tenga... ¡Póngale, hombre, póngale! Para que le dé un toque ácido, ¿sí? Ahí está, y le voy a robar un poco de oliva cala. Es suyo, ¿cómo robar? Ahí está. Absolutamente suyo. Ahí está. Por supuesto, siempre sal, ¿bien? Ahí va, y no le pongo pimienta porque ya tenemos el picor del ají. Claro. Así que, bueno, ahí lo vamos a romper un poco el ligue del huevo, siempre con la ayuda de un tenedor. Y lo ideal es para este tipo de apanados, una placa, una fuente, ¿sí? Algo profunda para que el producto se pueda sumergir bien, ¿sí? Nunca hagan esto en un plato más o menos hondo, sino siempre en una fuente, un bowl, ¿bien? Y por otro lado, preparamos un poco de pan rallado, ¿sí? Puede ser pan rallado, puede ser pan comiga de pan. Con panco quedaría espectacular, ¿eh? Sí, ahora también hay algunas que hacen miga de pan integral, ¿no? Ah, mira este, de masa madre también. Puede ser, también, sí, cada vez la sofistican más. Antes era galleta molida, ¿viste? También. Y ahora es copos de maíz, ¿no? Y acá mismo también se puede agregar algo de sabor, ¿sí? Hay quien pone un poco de queso rallado a esto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos con, lo ideal es primero pasar por el pan, ¿sí? El pescado, en este caso, para que le genere una capa un poco más seca para que cuando vaya el huevo, sí absorba la mezcla de huevos y de esa manera genere un agarre un poco mejor de lo que es la mezcla de huevos, ¿sí? Así que ahí un poco de presión sobre la carne. Puede ser, en este caso estamos usando pescado, pero por supuesto que esto puede ser pollo, carne, ¿sí? Un bastoncito de muzarella. Nico, mientras tanto estoy sacando del salteado las, ¿cómo se dice? Las semillitas. Y ya mismo voy con el aderezo que habíamos hecho con la reducción del acheto balsámico y con el aceitito para la ensalada y ya estamos sirviendo por este lado, ¿eh? Bien. ¿Eso va a la fritura o al horno? Esto va a la fritura, ahí tengo un aceite calentándose, ¿sí? Si tienen un termómetro, recuerden siempre que es más o menos 180 grados, lo ideal para este tipo de frituras y obviamente es una fritura corta porque es una pieza de carne chiquita, ¿sí? Así que ahí lo hacemos rodar, hacemos un poco de presión con la mano, ahí, ¿bien? Para que se pegue a la carne, ¿sí? Ahí hacemos otro, ¿sí? Tenemos el pescadito, gracias. Para lo que es el huevo, ayúdense siempre con un tenedor, ¿sí? Ahí. Esto también lo pueden hacer así, el primero lo hice pasado por la mezcla de pan, pero si no también, por supuesto, se puede hacer así, ¿bien? Se ayudan con un tenedor acá y después sí, con otra mano que ya no tocó nada de huevo ni nada, está seca, entonces pueden ahí trabajar cómodamente, ¿bien? De esta manera. Y los van poniendo en un platito para después sí poder acercarlo a la fritura, ¿sí? De esta manera. Si no, por supuesto, esto se puede congelar, Cala, ¿no? Así como está, lo ponemos entre... Pero es que lo quiero comer hoy, ¿no? ¿Para qué congelar? Bueno, pero siempre está el que pregunta, ¿esto lo puedo congelar? Entonces yo le contesto. Bien, pero se puede. Entonces, se puede congelar. Yo creo que hay gente que siempre quiere congelar todo. Todo se congelan. Se congela todo. Entonces, así como están, si los quieren congelar, los ponen entre láminas de film o separadores y se puede congelar tranquilamente, ¿sí? Hasta unos tres meses y después sí, van del freezer directo al aceite, ¿sí? Obviamente con cuidado, sí, tardará un poco más en cocinarse. Voy al aceite, Cala. Vaya el aceite, yo estoy terminando de emplatar aquí. Voy con otro igual, sí, parecido. Quedó muy buena la ensalada con la reducción de acheto balsámico que obviamente, como te decía, se pone a reducir unos 25 o 30 minutos, pero después lo utilizás frío, ¿eh? No va caliente, no va caliente, va reducido, pero frío. Y obviamente, las semillas, almendras y nueces tostadas tienen un valor excelso, superior. El pescadito cocido como corresponde, es decir, no demasiado, no por eso está crudo. Acá levantamos ese fondito de la cocción que habíamos hecho rápidamente con la cebolla, con el ajito, con el vino blanco y en el medio, no para separar, sino para unir, le ponemos la crema de palta, de pepina, abocado, sí señora, limoncito, y ahí lo tenés, y voy a usar la crema de palta esa, claro, para los pescaditos fritos que está terminando, Nicolás, ahí ya estamos, bien doradito, bien doradito, juguito de limón y hacete los aderezos que quieras, ¿cómo? Un minuto, es rápido, pero claro, cuántas veces, cuando compras el pescado, que compras el filet entero, vos viste que se, por lo general, los filetes son así, se van afinando la colita, guardate las colitas, las podés congelar, y después armás estos, bastoncitos, finger fish, ¿no? Bastoncitos, para la picada, para la picadita, hay un poco más de sal, ahora sí, y cambia mucho, dependiendo la condición, el condimento que le pongas al huevo, al huevo, vos le ponés hierbas, le ponés especias, le ponés condimentos, te va a cambiar, absolutamente la, el gusto de todo, el gusto de todo, esto va con una ensalada, entonces lo ponemos en un plato grande, lo ponemos en un plato, vamos a un plato grande, un plato grande, ese mismo, ese mismo, vamos a hacer una cosa así, permítame, acá, tipo una ensalateli, esto aquí, esta es reducción, aquí estamos, en el diome, la crema de palta, hermoso, acá, y ahora, qué pinta tiene eso, tremenda ensalada, dejamos caer todos así, los pescaditos, en forma radial, señor, señora, otra, otra, y bueno, querido, dígame qué va a hacer, dígame qué va a hacer, ¿por dónde voy a empezar? ¿por dónde va a empezar? Algo tiene que hacer, porque parece, como dice, zona de promesas, bueno, siempre son promesas, siempre son promesas, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, al final no hace nada, le recuerdo, ahí tiene dos versiones, del bife americano, que básicamente, se cocinó a la plancha, vos podés cocinarlo, en una sartén o al ojo,